Pienso cada noche en tu caricia Pienso cada noche en tu caricia Me despierto y vivo solo en soledad Perdido en esta oscuridad Hundido en el recuerdo de tu piel Parece mentira que no fueras la que era Dicen que Dios me ahoga Pero niña como aprieta Parece mentira que el amor fuera de dos Que me diera cuenta que no hay nada en tu interior Me he entregado a ti como el que entrega su silencio A la media luz por ser testigo de tus besos Si no tienes alma y has perdido tu ilusión No me eches en cara cosas que solo hice yo Quiero apartarte de mi lado Y no sufrir más tu castigo Quiero vivir enamorado Y no jugar a ser testigo de lo que nunca pasó Quiero apartarte de mi lado Y no olvidarme del pasado No me preguntes si lo que sintiéramos Porque aún sigo enamorado Oh, 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 oh Parece mentira que no fuera la que era Dicen que Dios no joga pero niño como apieta Si he perdido el alma ya no tengo ni ilusión No me eches en cara cosa que eso lo hice yo Quiero apartarte de mi lado Y no sufrir más tu castigo Quiero vivir enamorada Y no jugar a ser testigo de lo que nunca pasó Quiero apartarte de mi lado Y no olvidarme del pasado No me preguntes si lo que sentiéramos Porque aún sigo enamorada Quiero vivir enamorada Y no jugar a ser testigo de lo que nunca pasó Quiero apartarte de mi lado Y así olvidarme del pasado No me preguntes si lo que sentiéramos Porque aún sigo enamorada